Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión este video en el cual vamos a reproducir a continuación y por primera vez el trailer oficial de la nueva película Miraculous Ladybug and Cat Noir Awakening como sabemos este es el primer, este es el nuevo trailer oficial que se lanzó ahora recién y bueno de hecho quiero decirles que esta película también la quiero ver como fanático de la serie Miraculous Ladybug y bueno así que espero que próximamente esté en el cine o bien en alguna plataforma de streaming como Disney Plus o Netflix porque Miraculous Ladybug también no solamente está en Disney Plus también está en Netflix y bueno así que yo como fanático de Ladybug le reitero quiero verla y espero que primero se estrene en el cine y espero que después de que pase por los cines también pueda estrenar pueda estrenarse como yo ya dije en Disney Plus y o Netflix o tal vez comprarla en Blu-ray o DVD y bueno pero sin más que decir vamos a ver el trailer gracias a ti No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!